Me la trae Zulma, no lo he visto por otra intención Ahora trae el cuchillo El cuchillo trae El cuchillo Ahí está, ya está el cuchillo Con la mano Con el puño Primero ensayen, primero ensayen A ver cómo van a hacer Dale que se me acaba la batería De costado ponelo De costado, de costado No, 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 pero que cueste De costado Porque hay huevos adentro de luz Vamos, vamos Se rompió el alma Ahí, ahí Vamos a la mesa Ahí, ahí está el rucho Vamos, eh Despacito, Andrés Tanto laburo Tanto laburo para que se pegue Ay, mirá que lindo Ay, mirá que lindo Ay, de leche Mirá, Eduardo Mirá, un sonajero te doy, Eduardo Una mamadera, Eduardo Toma la mamadera Bajemos, bajeemos Qué rico chocolate Muy chido, que se cayó Se están comiendo los perros Mirá que linda flor Ahí está Riquelme Le pegó Riquelme Golazo Gol Sí, 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 sí De boca Gol 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 Gol